Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo totalmente improvisado no sé ni siquiera esto a qué hora lo estaréis viendo, hoy ha sido una verdadera locura, 20 de marzo del 2024 porque hemos tenido un montón de información alrededor de todo lo que viene siendo Dragon Ball, que es lo que nos apasiona hemos tenido ese gameplay showcase de Dragon Ball Sparking Zero, que hemos visto en directo a través de Twitch y luego su respectivo vídeo subido en diferido en el canal de Youtube hemos tenido también el nuevo capítulo de Dragon Ball Super, del manga, el número 103 que igual hemos estado en directo compartiéndolo y leyéndolo todos juntos por lo que supone, porque supone un pequeño parón, supone un cierre a todo lo que ha sido el guión y la historia de Akira Toriyama debido a su fallecimiento y demás todo ello lo hemos comentado en el directo, que seguramente veréis en breve por el canal lo tenéis también en Twitch, lo hemos hecho en directo en Twitch y ahora, posteriormente, madre mía, yo no sé a qué hora estaréis viendo esto pero es que Selecta Vision ha hecho un directo donde ha anunciado diferentes lanzamientos que tiene previsto y bueno, pues entre todos los lanzamientos que ahora los iremos viendo destacan dos, sobre todo dos para nosotros, que somos fans de Dragon Ball y es que, bueno, pues tenemos el lanzamiento de Dragon Ball Super Super Hero que por fin va a ver la luz en formato físico en España, en nuestro país después de que en muchos países, bueno, os he traído los vídeos, en muchos países han sido lanzados siempre hemos hablado qué pasa con Dragon Ball Super Super Hero, qué pasa con la película en otros países lo tienen, en España no, bueno, ya sabéis que aquí en España pues el lanzamiento en cines fue de la mano de Crunchyroll y de Sony fueron los distribuidores en cines, ha estado durante bastante tiempo, casi un año en la plataforma digital de Crunchyroll disponible para verlo aquellos que seáis suscriptores de esta plataforma y por fin, por fin se habla de lanzamiento en formato físico de Dragon Ball Super Super Hero y luego también el otro lanzamiento importante que nos afecta y que yo creo que todos los fans de Dragon Ball hemos pedido por activa y por pasiva y que por fin Selecta Vision nos ha oído es Dragon Ball Z Kai por fin vamos a poder disfrutar en ese formato físico Dragon Ball Z Kai de la mano de Selecta Vision todo ello pues bueno, a través de un directo que han realizado en Youtube lo tenéis disponible en su canal en el canal de Selecta Vision yo me voy a hacer eco un poco del post en Twitter que han publicado y que bueno, pues estáis viendo aquí ¿no? que tenemos mucha atención a nuestros últimos anuncios ¿cuál es tu favorito? Guardianes de la Noche Spy por Family ojo, Spy por Family si no la habéis visto, darle un vistazo, darle una oportunidad Damachi Temporada 4 Suzune Code Geass Jujutsu Kaisen 0 Jujutsu Kaisen importantísimos Tokyo Ghoul Las Ovas Pinto y Jack Boruto Boruto, Dios mío Naruto Next Generation Chainshauman Madre mía, o sea, es que aquí perdonad porque suena muy fuerte pero tenemos todo lo gordo o sea tenemos todo todo lo grande ¿eh? Dios mío Ataca a los Titanes los episodios finales por fin ya deja a Selecta Vision de sacarnos dinero con con Ataca a los Titanes porque en las últimas temporadas ha sido un despiporre ¿eh? que si, ahora si acabo ahora no ahora episodios finales ahora temporada final ahora temporada final segunda parte ahora bueno nos han sacado la pasta como han querido Memories Katsuhiro Otomo Blood The Last Vampire importante también ¿eh? y bueno sobre todo los dos finales Dragon Ball Super Super Hero que era lo que os comentaba y Dragon Ball Z Kai madre del amor hermoso ¿eh? madre mía aquí estáis viendo los comentarios de la gente es un espectáculo o sea todas estas licencias que han hablado son son espectaculares o sea merecen muchísimo la pena y y ojo ojo que hay que ir preparando la cartera porque un espectáculo bueno Dragon Ball Super Super Hero al fin y al cabo será una película no sé qué tipos de formatos lanzará Selecta Vision si lanzará un formato en edición coleccionista en estuche metálico en Digipack esto en el momento pues no sabemos quizás en su directo pasaros por el canal de YouTube de Selecta Vision y veis el directo pero pero bueno veremos a ver ¿no? sobre todo el tema de preparar la cartera es con Dragon Ball Z Kai porque no creo que sea barato no creo que sea una edición barata ya sabéis que está doblada en multitud de idiomas sabéis que está en catalán ¿no? por ejemplo creo que estaba también en gallego ¿no? bueno había ciertos doblajes para Dragon Ball Z Kai pero en castellano no estaba doblado no estaba doblado con lo cual va a haber que hacer un doblaje para hacer la edición en castellano que supongo mira aquí en tendencias está selecta vamos a ir investigando porque yo me he aventurado en hacer el directo así de repente ¿vale? el directo el vídeo ¿vale? así de repente pero bueno anuncio Dragon Ball Z Kai a España los derechos de distribución en España del anime completo completo de Dragon Ball Z Kai completo es con la saga de Majin Buu porque los que estáis más al día ya sabéis que la saga de Majin Buu de Kai llegó un poquito más tarde ¿vale? del resto próximamente más información sobre el lanzamiento ¿vale? esto es ya un preaviso de lo que va a venir o sea que a mí me da igual cuando lo lancen que me dé tiempo a ir ahorrando ¿no? pero lógicamente se doblará y habrá un doblaje al castellano y yo entiendo que lo harán con las voces actuales de Dragon Ball Super con lo cual esto es bien o sea bien sí señor sí señor es oficial Selecta Vision anuncia ya también Super Super Hero que llegará en formato este peliculón bueno esto ya va en cuestión de gustos tampoco es un peliculón de la hostia pero es algo que demandábamos los fans de Dragon Ball que nos quedábamos huérfanos o nos quedábamos sin sin película sin formato físico cuando teníamos todo en absolutamente formato físico y sin embargo Super Hero de momento no lo habíamos visto en cines pero qué pasaba con el formato físico ¿no? qué disputas había con los derechos del formato físico bueno por fin Selecta Vision nos va a sacar una edición a mí me da igual aunque me saquen una edición sencilla de esta película me da lo mismo pero lo suyo es para aquellos que somos coleccionistas ¿no? joe tener la opción ¿no? de poder disfrutar en formato físico de esta de esta opción ¿no? digital lo podemos disfrutar ya digo en Crunchyroll si sois suscriptores y si pagáis la 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 mensualidad en Crunchyroll pues ya está ¿no? la podéis ver y la podéis disfrutar los que no somos suscriptores de Crunchyroll pues y los que somos fan del formato físico joe yo soy coleccionista soy fan del formato físico necesito una edición física por lo menos en español ¿vale? porque la tenemos en japonés la tenemos en inglés la tenemos en diferentes formatos que han salido fuera de España pero en España ¿qué pasa? ¿por qué no? pues por fin por fin Dios mío sí señor por aquí vemos a Universo Zeno sí Dragon Ball Z llega a España Selecta Vision tiene los derechos para distribuir el anime completo completo es que esto es lo más importante completo de ZK tantos años y al fin se consigue mira que hemos peleado mira que hemos peleado los fans de Dragon Ball por esta edición edición que si es cierto que existe en otros países si es cierto que en otros países pues ha salido su formato físico ¿no? e incluso lo podríamos adquirir de importación pero que por fin nos va a llegar a España ¿no? aquí fijaos tenemos el anuncio de Dragon Ball Z Kai llega a España Selecta Vision anuncia que adquiere los derechos de distribución para España del anime completo de Dragon Ball Z Kai próximamente más información o sea esto es actualizable ¿no? bueno Sekyuku igual ¿no? que nos habla aquí un poquito de esto es oficial Z Kai ¿no? bueno en fin la verdad es que ha sido impresionante licencia Dragon Ball Super Super Hero tenemos también Chainshauman que para aquellos que no conozcáis este anime darle un vistazo de verdad que es un muy buen anime y bueno pues en fin dice por aquí al fin una traducción y doblaje de 10 se acabó la mala traducción la onda vital y los varios Goku gracias Selecta ¿vale? esto es lo que hablábamos que si licencian Dragon Ball Z Kai seguramente la doblen al castellano seguramente no es lo obvio ¿no? que la doblen al castellano pues para llegar a más gente ¿no? y con la traducción que tenemos a día de hoy que es de las mejores que hay en el mundo le pese a quien le pese pero es de de los doblajes mejores que hay en el mundo ¿no? también Jujutsu Kaisen de verdad si no le habéis dado un vistazo a Jujutsu Kaisen darle un vistazo porque claro estamos hablando de Dragon Ball porque es lo que nos interesa más pero Jujutsu Kaisen espectacular o sea chapó a esta a esta serie también que merecen mucho la pena ojito que todo lo que han licenciado es buenísimo ataque a los titanes ¿no? por fin la temporada final ¿no? un poco lo que decíamos bueno aquí estáis viendo ¿no? Boruto para aquellos fans de la saga Naruto ¿no? y por consiguiente de la secuela que es Boruto basada en el hijo de Naruto igual importantísima la precuela Jujutsu Kaisen 0 la precuela de Jujutsu Kaisen igual o sea es que es de verdad un verdadero espectáculo todo esto que nos ha anunciado a día de hoy SelectaVision impresionante yo a mí me han pillado con el pie cambiado porque yo si es cierto que había visto que SelectaVision iba a hacer un live iba a hacer un directo ¿no? de de pues los típicos que hacen ellos anunciando nuevas licencias de hecho un amigo al cual le mando un abrazo un saludazo desde aquí que es Alex Resurrección seguramente muchos lo conozcáis y lo hayáis visto por los comentarios no pues ya me lo dijo por privado oye seguro que SelectaVision se tiene algo guardado algo muy gordo guardado en la manga efectivamente los tiene muy gordos SelectaVision todo hay que decirlo yo ya sabéis que cuando hacen las cosas bien lo digo cuando hacen las cosas mal también ¿vale? pero en este caso nos han sorprendido por lo menos a mí me han sorprendido para bien me han sorprendido bastante y luego pues ya lo único que queda es ver qué tipo de edición sacan al mercado ¿no? Dragon Ball ZK yo creo que va un poco para largo pero Dragon Ball Super Super Hero yo creo que está más cerca ¿qué tipo de ediciones nos vamos a encontrar en el mercado? edición coleccionista edición deluxe edición steelbook edición normal ¿qué tipo de ediciones nos vamos a encontrar? ¿qué precio? ¿qué precio? porque claro Dragon Ball Super Super Hero es una película y ya está pero Dragon Ball ZK nos la van a dividir en diferentes box ¿qué precios? van a tener los diferentes box que vayan a lanzar ¿no? siguiendo un poquito la trayectoria de ser esta sabemos que van lanzando diferentes box ¿precio? ¿y cuántos? porque si hacen una locura como han hecho con Dragon Ball Z en Blu-ray que ha sido ha sido lanzar pues eso 14 box 14 box a 60 euros nos poníamos aproximadamente en 800 euros para completar la colección en Blu-ray de Dragon Ball Z a mí eso me parece una pasada una verdadera locura de de dinero cuando todos sabemos que dentro de X meses van a lanzar una reedición como las sagas completas ¿no? juntando en diferentes estuches lo hemos visto con Dragon Ball ¿vale? con la saga de Dragon Ball cuando Goku es niño que lanzaron 7 box individuales y luego actualmente han lanzado hace poquito 3 box donde recopilan todo ¿no? claro cuando dices vamos a tener una edición más barata ¿eh? sí ¿qué van a hacer con Dragon Ball Z Kai? también la van a intentar clavar también va a ser una pasada de dinero no lo sé quizás merezca la pena en este caso ya que Dragon Ball Z Kai no lo hemos visto no lo tenemos en España de ninguna de las maneras ni en DVD ni en Blu-ray como puede ser el caso de Dragon Ball o de Dragon Ball Z que siempre podemos tirar de la opción en DVD más económica ¿no? pero Kai no disponemos ni de DVD ni de Blu-ray con lo cual yo creo que vamos a tragar con lo que nos lancen y por supuesto pues esto ya es ir haciendo la previsión de ir guardando dinero en una hucha tanto para los jóvenes como para los más mayores ir haciendo una huchita y todos los meses ir metiendo ahí un dinerico porque lo vamos a necesitar seguramente para estas ediciones no sé yo bueno aquí lo tenéis ¿no? recuerda hoy a las siete y media bueno ya ha pasado ¿no? lógicamente pero pero es eso la verdad es que SelectaVision en este momento nos ha dado un alegrón hay que decirlo hay que reconocerlo y veremos a ver si próximamente vamos conociendo más datos acerca de las fechas oficiales de lanzamiento y acerca sobre todo del dinerico que nos va a suponer estas estas ediciones en fin que hasta aquí este vídeo informativo así muy rápido vamos a cambiar un poco la cámara y nada como siempre agradeceros el apoyo agradeceros que estéis ahí en todos los vídeos disculpar porque este ha sido un vídeo como digo muy rápido muy acelerado son noticias que salen a última hora y que creo que son interesantes de comentar con todos vosotros por eso son vídeos así súper rápidos y nada espero que os haya hecho tanta ilusión como a mí el conocer la existencia de que selecta visión pues nos va a sacar en formato físico Dragon Ball ZK y Dragon Ball Super Super Hero en fin nada más como siempre os digo muchísimas gracias por todo por todo ese apoyo dejarme en los comentarios que os ha parecido la noticia si os ha gustado si no no lo sé yo creo que estamos todos de enhorabuena con con esta noticia veremos a ver ya digo qué tipo de formato nos nos lanzan y sobre todo el precio y nada como siempre os digo sed buenos sed buenas y por supuesto lo más importante disfrutad de Dragon Ball y cuidaros mucho nos vemos en el próximo vídeo chao chau